Mirá, mirá que tendrá Huguito porque tu mujer está muy enamorada, Hugo. Huguito. Extraño Huguito, extraño Huguito. ¿Qué van a hacer a ustedes? Le pregunto lo del otro lado con Carla. ¿La van a sacar como ella quiere o no? ¿Qué va a pasar con Isabel? ¿Qué dice ahora Isabel que también se quiere ir? ¿Qué va a pasar con Nicolás? ¿Qué va a pasar con Florencia? ¿Con Rosina? Poné la placa, diré. Envía GH9009, escanease el código QR. GH9009, escanease el código QR. ¿Quién crees que se vaya? Nicolás, Carla, Isabel, Florencia o Rosina. Escuchen, repercusiones del beso entre Denise y Sabrina. Se empezaron a chapar, a comer. Y este aprendió muchas cosas dentro de la casa. Pasó de todo, mirá. ¡Gracias! 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 Denis dijo que le gustaban los huevos, pero Sabrina... ¿A vos te parece que hay necesidad? No, ninguna. ¿Hay necesidad, Uru? Ay, ch**o, bueno. Yo no entiendo nada. ¿A vos te gustan los hombres? ¿Vos te lo apretarías tres minutos con besos de lengua a Alan? Que tampoco... Bueno, a Alan no importa. Alan sí. ¿Te lo apretarías para que hablen de vos por algo? Porque no se pueda hablar más de... ¿Qué están hablando? No entiendo. Del beso de Sabrina y Denise. ¿Por qué no te la chapaste vos, Adelie? ¿No había onda? No, yo no quiero. ¿No? Yo ya hablé con ella y yo le dije que... Pero pensé que había onda. Que respetemos que yo no quiero... Que respete que no quiero estar con nadie. No, no quiero complicarme, no. Viene solo o me voy solo. Nota espectacular, IGH, Argentina. Vamos a llamar a la escribana porque tenemos que entrar a la casa para sacar... ¿Quién tiene menos cantidad de votos negativos? ¡Rosina! 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 ¿Quién? ¡Rosina! ¡Rosina! ¡Escribana adelante, por favor! ¡Rosina! ¡Aquí está la verdad! ¡Escribana! 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 ¡Escribana!